hola bienvenidos os reto a encontrar en un minuto el perro que tiene el rabo cortado solo el 5% de mis amigos lo consiguió buena suerte gracias tiempo tiempo tiempo, se acabó el tiempo ya pasó un minuto, si no lo has conseguido lo siento yo voy a enseñarte ya donde estaba el perro sin cola ¿qué tal fue? ¿lo consiguió? dale al me gusta si quieres más juegos de estos muchas gracias por la visita